Monta Jesús en tu barca Amén Lo que Dios está buscando Es que tú le abras la puerta Dios nunca va a entrar a tu barca A la fuerza Dios nunca te va a obligar A que tú lo dejes entrar a la barca Él no te va a obligar Por eso su palabra dice He aquí estoy a la puerta Y llamo Él tiene todo el poder Para destruir esa puerta Para derrumbar ventanas Para derrumbar toda la casa Pero Él no te quiere obligar Él quiere que si tú tomas la decisión De servirle a Él Es porque tú voluntariamente Tomaste la decisión De servirle a Él Música 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 Gracias por ver el video.